Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent. Hoy vamos a hablar acerca de la depreciación. En este curso tenemos varios objetivos, así que usted va a poder entender los diferentes tipos de depreciación, conocer qué tipo de convención se debe usar para cada uno de los activos de su negocio, conocer el periodo de recuperación de los activos más comunes, es decir, los que se compran con mayor frecuencia, entender el sistema de recuperación de costos acelerado modificado, entender la elección de gastos de la sección 179, identificar las diferencias entre reparaciones y mejoras, también vamos a ver y entender los términos como propiedad listada, segregación de costos y agotamiento, conocer cómo se aplica la depreciación para automóviles, y vamos a entender cómo se reporta la depreciación, ya que muchos activos son usados en la producción de ingresos a lo largo de algunos años, el ingreso no se mide apropiadamente si el costo total de estos bienes se deduce cuando son comprados. La depreciación es el proceso contable de asignación y deducción del costo de un activo sobre un periodo determinado de años. El término depreciación no necesariamente significa deterioro o pérdida de valor del activo. En efecto, en algunos casos, el valor del bien puede aumentar mientras está siendo depreciado. Ciertos bienes, como la tierra, no se pueden depreciar para efectos fiscales. Bajo la ley fiscal de Estados Unidos, la tierra se considera como un bien que no está sujeto a obsolescencia. Estos bienes permanecen en los registros del contribuyente con su costo, con su base de compra original. Además, es importante distinguir los gastos de mantenimiento de los gastos por depreciación. El gasto por depreciación es una deducción de una parte del costo original del bien, mientras que los gastos de mantenimiento son gastos incurridos para mantener el bien en buen estado de operatividad. Por ejemplo, un contribuyente que compra un camión para usarlo en su negocio deprecia el costo del camión a lo largo de un periodo de varios años. Los costos de mantenimiento, tales como las llantas, las reparaciones, se deducen en el mismo año en el que fueron incurridos estos gastos. Generalmente se requiere que la depreciación para la propiedad que tiene una vida útil de más de un año de vida. Para ser depreciable, la propiedad debe cumplir con los siguientes requisitos. El contribuyente generalmente debe ser dueño de la propiedad. La propiedad debe ser utilizada en el negocio del contribuyente o en una actividad que genere ingresos. La propiedad debe tener una vida útil determinable y se debe esperar a que la propiedad dure más de un año. Métodos de depreciación. Los métodos de depreciación bajo el MACRS, el Sistema de Recuperación de Costos Acelerado Modificado, incluye el método de saldo decreciente del 200%, 200% Declining Balance, el método de saldo decreciente del 150%, el método de línea recta. Los métodos de saldo decreciente aceleran la depreciación durante los primeros años y cambian la línea recta en el año en el que éste producirá una deducción más alta. La línea recta. El método más simple de depreciación es el método de línea recta, el Straight Line Method, SL. El uso del método de la línea recta resulta de una porción igual del costo que se deduce en cada periodo de la vida del activo. El gasto de la depreciación en línea recta se calcula dividiendo el costo por la vida útil estimada del activo. Aquí, la fórmula será el costo igual a la depreciación por el periodo de vida útil estimada del activo. Vamos a poner un ejemplo. Usted compra un activo para usar en su negocio. Le costó 14,400 y compró el primero de octubre. Tiene una vida útil de tres años, es decir, 36 meses. La depreciación se calcula con el monto total de 14,000 dólares dividido para los 36 meses. Esto es 400 dólares. La depreciación de cada año se muestra en la tabla que usted va a ver a continuación. Para tener una visión más clara, vamos a ver que en el año 1, el año 2, tenemos el año 3 y tenemos el año 4. ¿Por qué? Tenemos esta proyección porque la persona compró en el mes de octubre del año 1. En el mes de octubre, si compró, por ejemplo, el primero de octubre, tenemos octubre, noviembre y diciembre. Tenemos tres meses por 400 dólares. Esto sería 1,200 dólares en el primer año. En el segundo año, tenemos que la depreciación es por los 12 meses. Multiplicamos por 400 dólares por cada mes y esto nos da un resultado de 4,800 dólares por el año completo. El siguiente año también vamos a utilizar los mismos valores ya que sumamos 24, 27 meses. Nos quedarían un restante de 9 meses para poder completar los 3 años de depreciación. Entonces, aquí es por 400 dólares y aquí la respuesta sería 3,600 dólares. Si hacemos esta suma nos va a dar una respuesta de 14,000 dólares que es el costo total de la compra. Entonces, este es el cálculo de la depreciación a línea recta. Al final de los 36 meses, el activo tiene una base de cero. El cálculo del gasto de depreciación para fines tributarios involucra ciertas convenciones y limitaciones que no se reflejan en el ejemplo analizado. El ejemplo pretende ilustrar el concepto de gasto de depreciación como una asignación del costo. de un activo a lo largo de su vida útil estimada. El método regular de la depreciación en línea recta que analizamos anteriormente puede usarse para fines de contabilidad financiera y para calcular el costo de la depreciación fiscal en activos adquiridos antes de 1981. Hasta aquí el video de hoy. No se pierda la continuación de la depreciación para que usted domine la materia. Muchas gracias. Gracias.